Vale, pues... Os comento algo del póster, lo primero. Venga, pues vamos a ver. Por empezar, las referencias. Si habéis puesto así una referencia, pero realmente no se pone así. Concretamente, pero vaya. Por lo menos, o sea, lo que estáis haciendo con este juego es una adaptación del corpo. Vale. Los logos quizás los habéis puesto demasiado grandes y se puede aprovechar, quitar eso para ponerlo incluso la información desde al lado. Lo digo porque es que quedaba demasiado grande y a lo mejor daba para que tuviese ahí espacio para meter otro gráfico o no sé, ¿no? ¿Vale? No importa que hubieseis puesto a lo mejor algún gráfico más de movimiento de qué es lo que hacen. Los objetivos parece que... Que está bien, pero el objetivo... El objetivo meta... Pensad que tenéis que poner el objetivo que da la condición de victoria. Y no es conseguir... Bueno, ahí le falta una N, ¿eh? Conseguir más puntos que el resto de equipos, sino conseguir más puntos que el resto de equipos al final del tiempo. Al final de las tres fases. Al final de... Bueno, y por lo demás parece que está muy claro, aunque quizás... No sé, pues podrían a lo mejor puesto alguna clasificación más, no solamente por edades, sino por... Pues no sé si hay algún pequeño problema también de... Que puedan tener choques o algo así, pero por lo menos claro está. Ya vamos a ver si luego tiene que ver con lo que desarrolláis. Empezad. Bueno, pues nada, buenos días. Bueno, pues nada, buenos días. ¿Cómo estáis? A ver, ¿cómo has llamado? ¿Cómo se puede repetir? Ismael, Alfonso y Luis. Ismael, levanta la mano. Ismael, Alfonso, Luis. Bien. Y el juego que vamos a hacer hoy va a ser una variación de un juego que se llama Call Ball. ¿Vale? Nosotros lo hemos llamado Call Ball. Porque tampoco nos se nos ocurría tener Call Ball. Pero vamos a ir. ¿En qué consiste el juego? Vamos a dividir las mismas divisiones que ya tenemos. Picos, corazones, diamantes y tréboles. Dos campos. Dos equipos estarán jugando allí y otros dos estarán jugando aquí. Tres equipos tienen una portería y una aérea. ¿Qué consiste el juego? Es un partido en el que trata de notar gol a la portería, pero solo se puede jugar con la mano. Solo se puede jugar con la mano, pero no se puede agarrar la pelota. Es decir, ni se puede golpear. O sea, es golpear la pelota, pero con la forma abierta. Es decir, no podemos cerrar el puño para golpear. Y fue con el balón de gol y gol. ¿Qué más no se puede? Bueno, simplemente el tema de las retenciones y de los acompañamientos y tal, si el balón está en el suelo, sí que podemos elevarlo hacia arriba, acompañando un poco el movimiento. Pero simplemente es golpeo, pase entre equipo, y anotar la portería contraria. El sistema de puntuación que vamos a elevar, básicamente, y que un jugador no puede tocar el balón dos veces. Es decir, para que yo lo vuelva a poder tocar, tiene que haber un pase al compañero que me lo devuelva. Ya veis que en cuanto jueguéis los partidos vais a ver un poco la dinámica. El sistema de puntuación. Anotar la portería, suma un punto, y si el equipo, que esta regla es un poco más complicada, si el equipo consigue ocho pases, suma otro punto. ¿Vale? Lo vamos a hacer por fases. En cada partido, vamos a poder tocar el balón con una parte y con otra. Eso lo obliga a mi compañero. Cuando metáis gol, vais a poner a una primera lignana que os va a dar más puntos. Por ejemplo, en la primera fase, va a ser lanzamiento de Perú, para los nales, desde la línea de Marca, con la pista. Si la metáis, tenéis un punto, y si le un poco hacéis. Nada. En la segunda fase, la primera fase, la primera va a ser, acarma la bala, con un contrapol, una cascada contrapola, hasta aquí, para hacer funciones. Si la pasáis, con un segundo punto, y si no, con nada. Y en la tercera fase, va a ir a la bala, y no hay una pierna ganando. Me persigue la cascada. Ya está. No se puede coger la bala, ¿no? ¿Qué balón? Durante el juego, la pelota no se puede agarrar, simplemente puede ser golpeada, y con la gama abierta. No podéis hacer acompañamiento, ni nada. Y no hay portero, ni nada. Solo puede entrar, ¿Se puede parar? ¿Se puede parar? Uno del equipo, para parar el balón. Pero una vez que se para el balón, se tiene que salir en el área, no puede entrar nadie. Solo uno del equipo que está defendiendo. Para hacerlo por fase, lo que vamos a hacer es que, en el primer partido, porque vais a jugar todos, contra todos, ahora diremos, y llamamos al mismo tiempo, y cambiamos. Lo que vamos a hacer es que, en el primer partido, se puede golpear, con los brazos, con la cabeza, y con el pecho. Se puede. Esas son las partes variegadas. En el segundo partido, va a ser solo brazos, y de la cadera, hasta la rodilla, pantorrilla, rodilla, muslo atrás, glúteos, lo que queráis. Si lo veáis con el culo, pues va a ser más complicado. Y luego, en el tercer partido, tanto cabeza, como pecho, o brazos, es decir, de rodillas para arriba, con lo que queráis. ¿Vale? Lo que se me ha olvidado explicar, lo último. La fase, en plan, después de cada fase, va a haber una prueba final, donde van a competir, los cuatro equipos a la vez, donde la primera fase, va a ser, la prueba final, va a ser el relevo, que va a ser ida y vuelta, normal y corriente. La segunda fase, vamos a hacer, la típica cadena, que tiene que pasar, la pelota, por debajo de los, de los, de las piernas, y llegar al final del campo. Y entonces, quien llegue primero, tendrá cuatro puntos, segundo, tres, dos y uno. Y la última fase, van a tener que coger, a uno de los compañeros, entre todos, y ese va a tener, un balón, y va a tener que encercar, en cada una de las canastas. Y una vez que encerca en cada una de las canastas, llega al centro. El primero que lo consiga, pues la misma clasificación. Las puntuaciones de las pruebas, vale, tiene más peso, porque a la vez, el primer, el equipo que viene al primer, se lleva cuatro puntos, el segundo, tres, el tercero, dos, y el cuarto, uno. ¿Qué consiste el juego global en sí? En conseguir la máxima puntuación posible, en las pruebas, en los partidos que hay en el equipo, en las pruebas que hay, a conseguir dos, y en las pruebas que se hacen de los cuatro equipos compitiendo entre sí. ¿Vale? De todas formas, si tenéis alguna duda, a medida que vayan transcurriendo el juego, nos lo preguntáis, que nos aclaramos. ¿Vale? Así que nada, nos dividimos. ¡Viva! Un momento. ¿Estáis de menos a alguien? Si no estáis de menos a alguien, estáis muy ciegos. Entonces paramos el rollo. Yo he hecho de menos por lo menos a Pablo Álvarez, Adrián López, Javier Casas, Ángel Chavarría, Ferran Aldrich, León Muñoz y uno más. ¿Quién es el que falta? Paso listo a los 34. ¿Pablo Reina está por ahí? No, Pablo Reina no lo he dicho. Pablo Reina. ¿Alguno más? Vale, yo creo que eran estos siete. Pero por si acaso, los que estén ahí, que vayan tomando nota de cómo pasamos listas. Bueno, la línea de naranja, de punto, y la de fin, de paso, de... también casi nada, un capitán, un capitán, un capitán. Gracias. Aquí es la dinámica del rojo, solo se puede golpear con la mano, pasar a los compañeros y una persona solo puede defender el mismo edad. A la hora de defenderse el mismo edad. A la hora de defenderse el mismo. Si le va a meter en el suelo, si le va a acompañar. Simplemente golpear y lo harán golpear con la mano. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Lo harán golpear con la mano. No hay problema. A la hora de defenderse el mismo edad. Cuidado el ordenador. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!